¿Cómo tomas la decisión de salir de Superclásico? De las noches. Convertido, sí. Las noches, convertido. Después del Mundial de Sudáfrica, hay diversos factores. Creo que hay como unos tres factores. Voy a platicar uno nada más. Bueno, voy a platicar dos. Platica los tres, hombre. No hay cuatro, pero voy a platicar dos. Suelta los cuatro. Es que el tema de Willy no lo quiere tocar. Ah, no, ese no. Willy siempre ha estado pegado a mí. Y yo he estado pegado a él. ¿Sí? Una confianza, una confianza absoluta. Saludos a Willy, saludos a Willy. Como la que he tenido con Chabana. Chupalo. Sí, ahí te va, ahí te va. Chupete suazo y juega todavía con el Menterdez, ¿no? Pero yo pensaba algo, pero yo pensaba algo, ahí te va. Yo ni, yo ni quiero ser como Chabana, ni voy a ser como Chabana, ni quiero su programa, y no gano ahí lo que quiero. Ok, ok, ok. Ok, o sea, yo no me veo en 20 años teniendo un show porque no puede ser como él. Y aquí en multimedios, o no multimedios, gente que está acá, piensa, ah, tú eres el 2 de Chabana. Ah, tú eres el 2 de Adrián Marcelo. Ah, tú eres el 2 de Quique. Error. No va a existir jamás, nunca. Jamás. Y a veces te van llevando por ahí y te van metiendo en la cabeza de que sí puede suceder. Y tú te perdiste 5 años, 8, 10 años creyendo que sí. Que es cierto. Y no es cierto. ¿Te vendieron ese dulce en su momento? No, no, nada más que, no, 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 yo cuando yo mis factores los puse sobre la mesa. Sí, los solían vender esos dulces antes. Cuando yo... Me sonó como conocido su historia. Se venden un montón. Se venden un montón y mucha gente se llena de ego y demás que no sirve para nada. A la torre, qué fuerte. Y otro factor, y otro factor era que yo le decía a Chabana que yo creo que la parte más divertida que he tenido yo en mi vida laboral es esa. Es cierto. Pero yo me salí aquí y agarraba mi carro y decía, pero no me da. ¿Sí? Tengo que ir a algo más. Y vi áreas de oportunidad y las aproveché. Santán se acabó. ¿Extrañas? Jamás he extrañado, yo se lo decía a él. A ver, vengo y me divierto, pero jamás... ¿Cuántos años fueron, Elio? Nunca, fueron 9, casi 10. Que sí, son 10. Nunca, fíjate, desde que tomé la decisión llegué yo, me bajé del avión y hablé con los que tenía que hablar, ya no más. Jamás me he arrepentido. Jamás. Porque te fue muy bien, hay que decirlo. Bueno, sí, me sigue yendo bien. Te sigue yendo muy bien, yo sé. O sea, me sigue y me estoy bien. Pero la decisión en su momento fue buena, a lo que voy. Claro que fue buena. Fue buena. Chabana, hay un miembro importante más que hay que tener.